¡Gracias! Si puedes administrar de otro país, ¿por qué consigues? Siempre de España. Yo estoy muy orgullosa de España y es muy feliz en el mundo para siempre. ¿Y si tienes algún superpoder? El superpoder que me gustaría tener ahora es poder ayudar a todos los niños y a todos los mayores. Los mayores para que no se den empleo y los niños para que sean más felices. ¿Qué es lo que más le llenó la atención a la hora de entrar en la política? Yo siempre he dicho que en política hay que estar con la vocación. Siempre he pensado que se puede trabajar y colaborar para conseguir un mundo mejor para los demás. Entonces, en política tienes que dejar a un lado tus preferencias personales. Si no, es un superpoder de ir a la política. Si no, es un superpoder de ir a la política. Si tuviese que elegir otra profesión, ¿cuál sería? Nunca hablo planteado. Creo que la política es mi vocación. Y cuando déjate la emoción por allá y déjate tener ideas y iniciativas con los mayores, con los demás. Entonces, voy a preguntar a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.